SIGUE ¡Eh! Este se ha de malamente anillado con piloto rotate Bueno, no me extraña. A Lucas se tira en plancha. Por arriba hay cascao. Es un buen sitio para abandonar. Es el mejor sitio para no estorbar. Para advertirle que hay algo. Sí, cuanto más patrón le dé mejor. Porque se abre un todo con el caja. ¡Currió! ¡Currió el coche, niña! Eso es lo que pasa. Yo no puedo así mirar mi motor perfecto. Venga, voy a mirar si se puede arreglar o qué. ¡Arras! ¡Arras y con fe! ¡Hasta! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!